Bueno, vamos a factorizar este polinomio. Esta mañana, 2x³ más x² menos 12x más 9. Para factorizar un polinomio que es de grado 3, se cogen los coeficientes y se hace Ruffini con los divisores del término independiente, que es 9. 9 tiene como divisores el 1, el menos 1, el 3, el menos 3, el 9 y el menos 9. ¿Hay que hacerlo con todos? No. Ya veremos. Vamos a probar con el 1. Bajo el 2, 1 por 2, 2, 2 más 1, 3, 1 por 3, 3. ¡Oh, qué bien! Me sale del tirón. Sigo. Lo puedo hacer en la ecuación de segundo grado, pero voy a hacerlo sin la ecuación de segundo grado. Voy a probar con el 1. No, da menos 4. Voy a probar con el menos 1. Tampoco. Voy a probar con el 3. 3 por 2, 6, 9. Tampoco. Voy a probar con el menos 3. Bajo el 2, menos 3 por 2, menos 6. Esto es. 9. Mira que bien. Con el menos 3, sí. Yo, cuando he llegado aquí, puedo parar. Yo sé que esto es una raíz del polinomio. Esto es otra raíz del polinomio. Y esto, que es de grado 2, es lo que me queda. Este polinomio es x menos una raíz por x menos la otra raíz por este polinomio. Un polinomio con estos coeficientes es 2x menos 3 por 2x menos 3 y ya lo tengo listo. La otra manera es O sea, que tú te pones el x menos el número que te dé el resto en el primero después del segundo y luego tú te pones el resultado que te dé la x y el número independiente. Esto. Lo podría haber hecho aquí y la ecuación del segundo grado me hubiera quedado 2x cuadrado más 3x menos 9 igual a 0 x igual a menos 3 más menos raíz cuadrada de b cuadrado esto por 2 por menos 9 partido 2a Esto da 9 4 Queda por un lado 3 medios y por otro lado menos 3 Efectivamente como lo he hecho a la primera menos 3 me da y la otra raíz que me queda es 3 medios pero cuando hago la ecuación del segundo grado pierdo un detalle Si yo pongo x menos 1 por x más 3 por x menos 3 medios esto no es igual que esto me pierdo me pierdo el número que hay delante de la x de mayor exponente entonces aquí si lo hago la ecuación del segundo grado tengo que tener cuidado de poner el número este aquí que puedo multiplicar por este monomio y me quedaría x menos 1 por x más 3 2 por x 2x y 2 por 3 medios es 6 partido 2 que es 3 y ya me queda igual de como lo he hecho de la otra manera y 2 2 2 2 2 2